A ver si me escucho bien Me escucho muy bien Mmmmm Mmmmm No Miran Uy Uy Me suena un chingo wey No Como no me puse poción de curación Estoy muerto Ahí está Amalón Muertísimos con el amaterasu Ya viene No les hago nada No 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 Quemaos, quemaos Muerto, muerto Vamos por el otro Rushear A mi no me llevan así Así me llevan Ojo por flechas Es el El Minecraft Dungeons Ya tengo ratillo que No lo había jugado Es más o menos No sé cómo moverle Ay wey que La verdad yo tampoco Conocí mucho A la vez Yo no sabía mucho De este juego Y me lo recomendaron Después me vigió Mira wey Son unas piedras Estos pinches monos Tómala A ver si con esto Lo aguanto El cerdito ¿Qué hace el cerdito? Uy Llegan los líderes Se acerquen Para que explote Si le vengo matando A ese bato Ya pues le huye Se acuerda Es especiales Aquí está el mapa Vamos a checar Vamos a checar Que hay por aquel lado Se supone Que en cada Misión especial Te dan recompensas Buenas ¿Dónde voy? Uy Una arma Así que es por aquí No sé que algo esconde Que me está Alguna bestia A ver Me la regresa Uh Míralo A ver si me regresa Eso No me quemas A regresar No Al google O Meghan Algo ¿No? A ver Vamos a correr Ah ¡Qué maquina! ¿No? No Tienes Estoy aguantando bien Pero aquí no hay cofres No ¿Qué es eso? Ah, chiquisito, madre, vámonos a saco ¿Qué es eso? No, es que hay quien tiene la pinche llave Como la llave del Eren Congelado Muerto Golpe especial Uh, esto lo recuerdo Aquí está la llave Primero voy a matar a todos estos Mmm, del escudo Velocidad le va a sobrar a este mono Ya, me hace que se me vaya la pinche llave No Vámonos Vámonos Esa me la tienen Oh Ya se armaron Ya se armaron aquí los golpes No, me no están a mi nivel Sobre, sobre, sobre Era un giro Si lo mato Giro Mato Que mouse Quiero nada más Vengase, vengase, vengase Vamos a subir estos niveles Qué mouse Hombre, esos vatos ya son mios Tengo que matarlos Andan fastidiando Huyendo todo el día Nos quemó Ahora sí No No Primero Ah, tú, que mataste, güey Amalón Amalón Me la estoy rifando solo Sin equipo O sea Esto Amintártelo solo Bueno, al menos Que estés bien rotísimo Con los poderes Y de magia Pues solo Pero es apocalipsis 18 No, no Le dudaba Si iba a poder Agarro un cofresazo ¿Qué me da? Amalón Por aquí Agarramos velocidad Nos pelamos Ahora sí Está por aquí Yo por aquí Yo por aquí ¿Por aquí o qué? Uf Espero no morir Se me está poniendo cada vez más difícil Cada vez más difícil Cada vez más difícil Ya Se pongo los exclusivos Pinchas Pinchas arañas Amaterasu ¿Qué damos flechas? Hay que esquivar Los mato Ahora te matas Es un peligro Si no lo mataba Mirá No se mueren ¿A cuál tengo que matar? ¿Dónde está? Ay, güey No, no lo tengo que dejar No, no lo tengo que dejar No, no lo tengo que dejar Uff Me decían No me voy a recuperarme Claro Amalón Vamos Vamos Ver No Próscenco No No Ay No No se crea Muy poderoso porque lo rebajo Si van a estar No voy a irme Lo tuvo que haber matado Ahí está, lo maté Aprovechar el poder que tengo Oh, ese que quería Ese es el traje que yo quería A ver No mames 209 Yo soy 240 Ok, no me soy 231 ¿Qué cuándo es 230? Ah, yo voy a irme No, yo voy a irme Nice Ya salieron Ya morí Ya morí No, no me dieron manches, ese me quito un chingue de vida Ya me chan, traje, me chan, traje Ya me chan, traje, me chan, traje Mirála, mirála Ay, güey, con todo lo que me está dando Noo 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 No, 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 no Y aquí. Y aquí. Ese quiere morir Ese wey Ahora aquí que tanto hay Que no este tan largo No más que muere Ya valió que esto Aquí hay un cofre Míralo No manches Muerto A ver Aquí hay algo fuerte Dice Aquí hay algo Any más 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 Did Ese Más Más El Más 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 Adiós No, güey, porque me acerqué No, no, todavía me falta acá Aquí tiene que haber un cofre Una pinzaraña Una pinzaraña Sobre todo, Rocheo Deme el pan Ocupaba eso Excelente, ya Los cofres que ocupaban Ah, era Tengo el poder No, 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 ya Por fin Por fin No, no mates No, hombre, ¿qué fue eso? No, 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 ya No, no, ya No, 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 ya Gracias.